La población de Curahuasi ve con mucha alegría el gran avance de una de las obras más que viene ejecutando el Gobierno Regional de Apurímac. Nos referimos a la institución educativa Ramón Castilla, que cuenta con más del 80% de avance físico, prevista su culminación para fines del mes de julio. El Gobierno Regional de Apurímac viene construyendo una nueva infraestructura para la institución educativa Ramón Castilla del Distrito de Curahuasi, que a la fecha muestra más del 80% de avance físico y se ejecuta bajo el lema, obra iniciada, obra concluida. Esta obra, de acuerdo al cliente técnico, contempla la ejecución de 03 bloques negros y la rehabilitación de dos bloques existentes. El bloque 1 se ha ejecutado cuatro aulas pedagógicas en el primer nivel, con servicios higiénicos. En el segundo nivel se ha ejecutado el ambiente para informática, laboratorio para ciencias naturales y los servicios higiénicos. Este bloque actualmente está con todos los acabados, incluido la cobertura, y actualmente se está ejecutando la pintura. Ahora, el bloque 2, que está allá al fondo, se ha ejecutado en este bloque la parte administrativa, la dirección, secretaría, lo que es la biblioteca, almacén de biblioteca. En el segundo nivel se ha ejecutado el auditorio, con su cocina y su cafetería. Este bloque ya está concluido a nivel de pintura, faltando solamente la colocación de las ventanas, y actualmente también se está ejecutando. El bloque 3, que está allá a mi izquierda, en este bloque se han ejecutado los vestuarios y servicios higiénicos, varones y mujeres, en el primer nivel. También se ha ejecutado el almacén para educación física, lo que es para el personal de limpieza y los servicios higiénicos para los docentes. En el segundo nivel de este bloque 3, se han ejecutado dos aulas pedagógicas. Este bloque actualmente se están enchapando los pisos y ya estamos a punto de empezar con la pintura. Está completamente techado con cobertura tejandina. El bloque 1 se va a realizar todo el cambio del sistema eléctrico, la pintura, la refacción de muros, cielo raso y el cambio del techo. Actualmente este bloque se ha cambiado el techo con cobertura tejandina. Se está ejecutando lo que es la refacción de los pisos. Ya estamos a punto de empezar también con la pintura. El bloque 2, también bloque existente, que está al fondo a mi izquierda. Este bloque también contempla la rehabilitación. Se ha cambiado lo que es todo el cielo raso con baldosas y también el techo. En ambos bloques existentes se está cambiando todo lo que son las puertas y también se va a realizar la pintura. En total se están rehabilitando 12 aulas pedagógicas y se están ejecutando 6 aulas nuevas. También se han ejecutado las rampas de acceso. Inicialmente estas rampas de acceso no estaban consideradas para los bloques existentes. Entonces hemos ejecutado dos rampas y se han conectado a los bloques existentes conforme disponen las normas actuales vigentes. Donde se debe implementar el acceso para discapacitados a todos los bloques de una institución educativa. El presupuesto total de esta obra es de 5.425.490 soles. De acuerdo al cronograma de ejecución de obra vigente, esta obra debe concluir a fines del 30 de julio de este mes. Actualmente estamos en un porcentaje de avance del 80%. Necesariamente estamos proyectados en concluir el 30 de julio. Bueno, solamente falta lo que es pintura, ¿no? Y ya todos los trabajos de repente de concreto, en el caso de la parte estructural, inclusive arquitectónico, ya están concluidos, ¿no? Faltando solamente unos pequeños detalles. El mayor trabajo para el mes actualmente es lo que es pintura. Y estamos haciendo algunas obras adicionales, ¿no? En el caso del patio de honor, el muro de contención del patio de honor, ¿no? Le vamos a hacer el enmallado, ¿no? Con malla galvanizada, de todo el contorno de la losa. De tal forma que se va a proteger de repente de que se pueda dañar lo que son las ventanas, los vidrios, ¿no? Entonces son obras adicionales que ya vamos a proceder a ejecutar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.